Yo creo que hubo un gran trabajo de la renovación que nos permitió a nosotros tener un muy buen resultado electoral en la provincia de Misiones y valorar también el acompañamiento de la gente, al fin y al cabo la gente es la que termina eligiendo y en este caso reconociendo a un gobierno nacional que ha hecho mucho en todo este tiempo y a un gobierno provincial que sin lugar a duda ha transformado el 2013 a la fecha de la provincia. Así que es un resultado electoral que lo único que hace es darnos más compromiso y más responsabilidad para seguir trabajando para adelante. Los resultados del domingo son resultados que no tienen que a nosotros obligar a trabajar más, esforzarnos más, no hay que dormirse en los laureles. Así que bueno, contento y satisfecho por el trabajo hecho. La verdad que por ahí fue mayor a lo que uno podía esperar o suponer en términos provinciales. En Posadas también tuvimos un resultado muy bueno. Así que bueno, creo que hay que seguir trabajando. Si la paso puede marcar una impronta o si se quiere esa huella en la pared que hablamos tanto antes de la campaña, pero no hay que dormirse en los laureles y hay que básicamente seguir trabajando, seguir gobernando, seguir resolviendo problemas. Y bueno, todavía quedan casi dos meses y medio para la elección de octubre, que son las definitivas, donde al fin y al cabo se termina decidiendo los destinos de la República Argentina, nuestra gría patria, de la provincia de Misiones y de nuestra ciudad. Sí, la verdad que había un gran acompañamiento. Bueno, la renovación fue avanzada el 22 de agosto del año pasado. Nosotros ya tomamos la decisión de acompañarlo, que lo expresó el ingeniero Rovira en ese momento. Y hemos puesto, casi te diría, toda la carne al asador, llevando como candidato de diputado nacional a nuestro gobernador de la provincia, el doctor Mauri Clos. Y bueno, había un acompañamiento del pueblo misionero en esto que era un esquema de las pasos. Así que bueno, estamos muy satisfechos, pero hay que volver a repetir. Hay que seguir trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y no creer que está todo listo. Bien, la verdad que Posay siempre lo dijimos, era el distrito más difícil que teníamos en la provincia de Misiones. De hecho, las capitales de provincia a nivel país fueron las más complejas. Pero bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado obtenido. Estamos superando los votos válidos positivos, superando casi el 45%. Pero bueno, vuelvo a repetir, me parece que con mucha humildad hay que trabajar y seguir trabajando. Quienes no va a tocar ser candidato a intendente, hacerlo con la responsabilidad del diálogo con los vecinos, de contar lo que queremos hacer, los sueños que tenemos. Está bien, a ver, eso ha ocurrido, ha ocurrido no solo en Posada, ha ocurrido, lo repetí, en las capitales más importantes de la República Argentina. Había un apoyo a Macri como candidato. Creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir escuchando. Hay demandas de todos los sectores y uno cuando gobierna intenta resolver los problemas de todos los sectores. Y nosotros estamos convencidos de que este tiempo que viene para Posada es un tiempo de un fuerte vínculo entre el municipio y el sector privado, de todos los estratos, entendiendo que hay que resolver los problemas de todos los posadaños. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Hay que reforzar el trabajo militante? Nosotros hicimos un gran trabajo militante. Yo quiero aprovechar para agradecer, reconocer y valorar a toda la militancia que integramos este sublema, este espacio político entre la renovación, que hizo un trabajo muy fuerte el domingo, que además se vio, se percibió, de mucha presencia, de mucho trabajo. Así que agradecer a la militancia que nos ha acompañado y que ha hecho un gran esfuerzo para que el domingo en la ciudad de Posada también tengamos un gran resultado. ¿Hubo mucho voto en blanco, no? Sí, hubo mucho voto en blanco porque, bueno, también hubo cortes, entonces eso sube las intenciones. Los votos en blanco también son expresiones que uno aspira a que no haya, pero porque uno aspira a que la gente se sienta representada por algunas de las ofertas electorales. Esperemos trabajar para que baje el nivel de voto en blanco y vamos a trabajar mucho para representar nosotros los intereses en lo particular, los intereses de los posadaños. Los cortes de boletas siguen siendo madures. Cuando la gente va viendo, tiene la posibilidad de elegir y cortar, nosotros pedimos boletas completas porque estamos convencidos de que llevamos muy buenos candidatos y muy buenas personas y muy buenos dirigentes. Por eso pedimos boletas completas. Pero también el corte de boletas habla de cierta madurez, de analizar cada cuerpo y cada espacio y a partir de ahí elegir. Pero en lo personal creo que cada paso que damos es un paso más de madurez y de civismo.